Si no podés vivir tranquilo y no tenés seguridad, házeme caso a lo que digo, instala cortinas de enrollar. Tu seguridad llegó por fin, cortinas Malvin, cortinas Malvin, calidad y precio para ti, cortinas Malvin, cortinas Malvin. Contacto 25 25 79 37 099 192 649 Cortinas de enrollar Malvin, garantía en seguridad. Pampa querido, un gusto saludarte, bienvenido a la tarde de Tirando Paredes, ¿cómo te va? ¿Cómo andás, Fillo, todo bien? Bien, ¿y vos cómo andás? Bien, todo muy bien, por suerte. Bueno, la familia, tu señora, que sé que estaba con el tema de la dosis de la vacuna. Bien, 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 ya la vacunaron, así que por suerte, bueno, ganamos en tranquilidad, como la inmensa mayoría de los uruguayos. Exactamente, estamos viviendo un momento donde, gracias a Dios, los números están bajando sensiblemente, donde ya tenemos más del 50% de la población con las dos dosis. Está claro que esto no significa que uno tenga que atenuar las medidas de seguridad y, como siempre, el tapaboca, el alcohol en gel y la distancia física sostenida son los tres pilares fundamentales para tratar de mantener y de seguir mejorando en cuanto a los números del COVID-19. Pampa querido, yo decía al comienzo de Tirando Paredes, primero dame un concepto de lo que está viendo de la segunda profesional, yo sé que seguís mucho a Danubio, que es el cuadro de tus amores, pero ¿cómo está viendo esta segunda profesional con Defensor y Danubio justamente la misma? Bueno, vos sabés lo que le decís segunda profesional, por lo que veo, por lo que escucho. Sí, le digo segunda profesional. ¿Está bien o está mal? No, no, es correcto, está bien. Ajá. Porque no todos lo llaman de la misma manera. Algunos le dicen Liga de Ascenso Profesional o Liga Profesional de Ascenso, no sé cómo es que la denominan ahora. Claro, vos sabés que yo el otro día me llegaba una documentación cruzada de la Asociación Uruguaya de Fútbol, de la empresa Tenfield, de Tenfield también a la asociación, incluso con clubes de por medio, donde cada uno hacía referencia a por qué la llamaban de esa manera y la Asociación Uruguaya de Fútbol, de alguna forma, transmitiéndole a la empresa que parara con el desarrollo de un logo vinculado a una liga profesional, cuando en definitiva ese tipo de aspectos corresponden en cuanto a derechos a la propia Asociación Uruguaya de Fútbol. Contanos un poco el tema, vos que estás informado. ¿Por qué tenemos dos nombres y qué es lo que está pasando en la segunda profesional? Es lo que yo siempre digo, Pampa, yo sé que de vez en cuando nos prestás el oído. Esto es un gran Iber, ¿no? Entonces vos tenés una punta que es lo que ves. Pero por debajo del nivel del mar hay un montón de aspectos de ese Iber que te dirá que en cuanto a la estructura es como un 80%, que es lo que la gente no ve. Y me parece que este tema tampoco es la excepción. Sí, yo te lo voy a definir con otro fenómeno natural y es que se está lentamente formando un tsunami que está en muy poco tiempo a punto de, o pretende, arrasar con todo. Yo lo visualizo por ahí. Porque, a ver, para entrar directamente en tema, ¿no? Yo no entiendo el motivo por el cual si la Asociación Uruguaya de Fútbol tiene un nombre para una divisional que se llama Segunda División Profesional o Segunda Ascenso, como le quieras llamar. Para quienes nos criamos de determinada manera es la B, hablemos claro. Y acá, de hecho, para los hinchas vos te vas a la B. Chao. Para hablar, claro. No entiendo por qué para la empresa que televisa el fútbol se le cambia el nombre. Le cambió el nombre y armó un logo nuevo pasando por encima y no respetando la institucionalidad. Porque ahí está el punto. Acá no se está respetando la institucionalidad, que es la AUF. La AUF es la que organiza el campeonato. ¿Sí? Sí, perfecto. Entonces, si la AUF es la que determina el nombre del campeonato, ¿verdad? Porque es lo mismo que mañana le pongan al torneo un nombre que generalmente se pone en homenaje a determinada figura que pasó por el deporte o por el fútbol y que la empresa que televisa dice que no, que el campeonato se va a llamar como el nombre que ellos quieren. O sea, acá hay un orden, acá hay una institución. Hay que tener un respeto por la institucionalidad. Y no entiendo el motivo. O sea, sí lo entiendo. A ver, hablemos claro, ¿no? Pero yo me pregunto por la gente, ¿no? Este barullo que le meten a la gente en la cabeza. Con dirigentes que, de forma permanente, salen a dar cara ante las cámaras de televisión en cada partido del ascenso. Es reiterativo. Acá hay alumnos que eso no se lo falta en las cámaras de televisión. Yo decía hace un ratito, Pampa, no sé si estás escuchando, decía que el presidente de Cerro prácticamente, cada vez que se juega Cerro, salen todas las transmisiones. Mirá, acá hay alumnos que se lo falta. Y el discurso o lo que se dice y las preguntas que se trasladan son siempre las mismas, apuntando siempre a un mismo lugar. O sea, dirigentes que entregaron la localía. Yo me pregunto, ¿no? Y le preguntaría, si bien no se puede ingresar hoy, pero entre poco tiempo, ojalá, decimos, se habiliten los estadios para el público. Yo le preguntaría a los hinchas de Danubio, a los socios de Danubio, al Defensor de Cerro, que tiene una barrera inmensa, ¿qué hay en sus estadios? No sé, que montaron una carpa, un circo, ¿qué hay en los estadios esos? Tremendos estadios. ¿Para qué están esos estadios? O sea, ¿cómo le explica Defensor a su masa social que cambió la luz de la cancha de Defensor, que la dejó con una red dominica espectacular, con un tablero nuevo, que Defensor no juega en su cancha, con el pasto que tiene la cancha de Defensor? Y salen a hablar dirigentes acá, explicando y diciéndole a todos de que es la maravilla jugar en el charrúa. O sea, tenés tu cancha. Sinceramente yo no lo entiendo. No sé qué explicación le darán justamente a los socios, a los hinchas, ¿no? O sea, Danubio, que jugó toda la vida en jardines de hipódromos, toda la vida, contra los grandes, ha marcado una tendencia en eso. Fijate que debe ser de los pocos clubes que cuando le tocaba jugar contra la nación de Peñarol, vos no te preguntabas nunca en qué cancha se jugaba. Se jugaba en jardines, siempre. En jardines. Claro. Y el otro día, o sea, Danubio, no el otro día, desde que pasó el campeonato, ¿no? Juegan en el charrúa, salen sus dirigentes defendiendo, juegan en el charrúa, hablan de que es maravilloso jugar en un escenario de esas características. No sé. Siempre salen los mismos dirigentes de los mismos clubes. Qué sé yo. No, no... O sea, a ver, acá hay algo que evidentemente apunta a lo que te decía, a un tsunami que se está formando, apuntando a lo que se viene. Sí. Déjame decirte algunas cosas, Pampa. Algunas cositas así. Vamos interactuando. A ver, porque yo también he dado alguna opinión al respecto. Yo creo que desde el punto de vista del espectáculo, desde el punto de vista televisivo, el ver los partidos que se juegan en el charrúa, le da como una especie, a ver, entre comillas, de profesionalismo que no veo en otros escenarios deportivos de la divisional de privilegios. Hace un rato ponía el ejemplo cuando Sudamérica llegó a jugar en Minas, producto que el loco Abreu estaba en el plantel, en una cancha que era pero lo televisaron y da en primera. Sí, sí, no, no, está bien, pero déjame terminar. Que no me parecía adecuada, la verdad, impresentable. Yo creo que los otros días, por momentos, el escenario deportivo en las piedras de juventud donde se hizo algún partido, por ejemplo, Liverpool-Boston River, que había llovido y ahí tenés un gran problema, me parecía que no era un escenario, un piso adecuado, ni que hablar el estadio de Cerro Largo cuando juega Lubilla de Melo, cuando juega de local, o sea, hay estadios que creo que no le están dando el profesionalismo necesario a lo que vos, este, de alguna manera querés ver cuando te sentás frente al televisor. Eso sí lo da el charrúa, entonces yo decía, todos los partidos en el charrúa tienen algo visto de esta manera que yo entiendo que es positivo en cuanto a la televisación y en cuanto a mostrar un estadio muy bien presentado con un piso que está espectacular sobre todo para quienes reciben el producto. Dicho esto, dicho esto, no lo involucro en lo que vos estás diciendo en función obviamente de, pero para un poquito, Danubio tiene una historia, Danubio ha sido campeón uruguayo, Defensor Sporting tiene su historia, Defensor Sporting ha sido campeón uruguayo y tienen escenarios de acorde como para que perfectamente siendo locales puedan jugar en sus escenarios deportivos en la segunda profesional y que esos estadios brinden, porque lo brindan a lo que es la imagen televisiva un muy buen producto también. ¿Me explico? Sí, sí, totalmente. Pero fíjate, Sudamérica está jugando en la cancha de Danubio y Torque fue a jugar en la cancha de Defensor. ¿Por qué van? ¿Porque están malas condiciones? ¿Porque es mala la señal de televisión o porque se ven cosas malas en esos dos escenarios? No. O sea, por algo los eligen. Para primera división. La pregunta sería ¿por qué hace Defensor esto y por qué hace Danubio esto? O sea, ¿por qué eligieron ir al charrúa? Sí, sí. O sea, a ver, esto está claro, ¿no? El mensaje y hay que no hay que ser tonto, ¿no? Como para darse cuenta de los mensajes, de los dirigentes que hablan, a dónde apuntan las preguntas y qué es lo que se pretende. Acá lo que se pretende es la famosa liga profesional, ¿verdad? Que aspiran a que en 2022 ya esté en funcionamiento, ¿verdad? O sea, yo escuché, mirá, no recuerdo en qué partido porque como se televisan tantos ahora, a un presidente decir que quieren administrar ellos los sponsors, administrar el dinero de la televisión. O sea, a ver, hay algunos que no se pueden administrar ni ellos mismos, no pueden administrar su club y quieren administrar el dinero que ingresa de todos los demás. Claro. Hay una realidad también, Pampa. Está previsto en el estatuto hoy de la AUF, ese estatuto aprobado por el Congreso donde, si no mal recuerdo, fueron 76 manos en las que se terminaron levantando, por más que había equipos profesionales que tenían dos votos, sobre todo los de primera división, pero en total eran 76, donde está prevista la formación y la conformación de la liga profesional. Pero está prevista dentro de determinados parámetros regulados por la AUF. Y esto mismo quieren hacer algunos equipos de la divisional de privilegio y la AUF en ese sentido los tiene trancados. Y supongo yo que con la segunda profesional terminará pasando lo mismo. O sea, vos no podés hacer una liga profesional independientemente de la AUF como si la AUF fuera una entelequia que nada tiene que ver con los clubes que están jugando porque pertenecen a una asociación uruguaya de fútbol afiliada a la Comebol y afiliada a la FIFA. O sea, la Federación Internacional de Fútbol Asociado tiene una reglamentación que permite que haya una asociación la Asociación Uruguaya de Fútbol que es la que canaliza la realización y el desarrollo de los partidos de los clubes profesionales. Si no, estaría fuera justamente la estructura. Claro, volvés al inicio de lo que yo te dije. A que no se le está respetando la institucionalidad. Y acá hay un claro movimiento de desestabilización. Cuando vos hablás del tsunami, cuando hablas del tsunami, concretamente ¿a qué te referís? Y me refiero a que acá una vez que termine el mandato de este ejecutivo que culmina creo que allá cuando finalice el mundial de Qatar habrá elecciones. Y acá se empiezan a ver los movimientos. Acá las placas abajo de la tierra o como vos decías el tema del IBER ya se empiezan a mover para generar justamente lo que viene después. Pero vos estás pensando... Es clarísimo. Yo te voy a dar otro ejemplo que está sucediendo en la divisional B y que habla justamente de este movimiento que yo lo visualizo como un movimiento de desestabilización y sé que muchos colegas comparten esta visión y no estoy hablando de nada que no esté sucediendo. Todos estos hechos que estoy dando son perfectamente confirmables si usted enciende la televisión y mira con detenimiento todo lo que le ofrecen cuando se juegan los partidos del ascenso. Acá hay una lucha de los jugadores de fútbol por sus derechos de imagen desde hace muchísimo tiempo. Estamos de acuerdo. De acuerdo. Sí, bueno. En el fútbol del ascenso se puso un arco al mejor estilo de la Champions para que los futbolistas ingresen por ese arco. Sí. Como consecuencia de esta disputa de esta lucha que están desarrollando o llevando adelante los jugadores decidieron no pasar por el arco. Pero está aquí que algunos equipos entran por el arco y otros van por afuera que genera esto obviamente una división entre los propios futbolistas. Uh-huh. Y repito hablo con hechos que son comprobables. ¿Sí? Mañana encienda el televisor o ahora mismo que van a jugar algún partido y fíjese. Y fíjese. Entonces a lo que voy es que evidentemente acá va a haber una conformación de un congreso, ¿no? Está claro. Sí. Déjame decirte algo porque yo recibo fotos de amigos. Amigos me mandan fotos ahora. Veo el plantel de Cerro ingresando por ese arco al mejor estilo de la Champions. Y veo plantel de Danubio ingresando con su capitán el arquero el ex nacional por el costado justamente del arco. Es lo que estás explicando vos recién. Exacto. Sí, sí. Por ejemplo, vi la otra vez Juventud de las Piedras con su capitán Luis Aguiar por fuera del arco y vi, por ejemplo, Rampla Junior por adentro del arco. Claro. Vos lo que estás diciendo de alguna manera es que hay equipos que responden a la empresa o que tienen mucha afinidad con la empresa que tiene los derechos y que de alguna manera vos lo marcás como una especie de se viene un tsunami buscando desestabilizar las autoridades que están desarrollando hoy la Asociación Uruguaya de Fútbol encabezados por Nacho Alonso. Salvando las distancias es lo mismo que pasa en la divisional de privilegio simplemente que acá son otros equipos. Lo que pasa que es una segunda profesional con equipos tan importantes que tiene una relevancia seguramente mucho mayor. Por ahí pasa un poco lo que estás manejando. Sí, claro. Y aparte del tema de la mutual, ¿no? Evidentemente. Porque ahí está el otro punto. No sé qué va a pasar con el fútbol del interior con OFI cuando se tenga que llevar justamente a ese punto porque hasta donde tengo entendido AUF TV aún no descarta el hecho de televisar el fútbol del interior que supuestamente volvería creo que en septiembre por ahí. Y acá evidentemente queda una pata suelta que es la selección. Claro. Y eso está claro, ¿no? O sea, qué sé yo, yo escuché hasta mensajes diciendo que si no se clasifica poco menos que es una catástrofe y que los que no estén capacitados que den un paso al costado. Entonces yo preguntaría qué capacidad tienen aquellos que cuando tuvieron que sentarse en la AUF a votar por las ofertas de la camiseta de la selección uruguaya por una oferta de 7 millones de dólares contra otra de 24 millones de dólares qué capacidad tenían para votar por la de 7 o cómo le explican a la gente a cualquiera, a un niño de escuela si quieren que una oferta de 7 millones de 8 o de 10 si querés ¿sí? Le gana a una de 24 millones o cómo vos votás por una de 10 y no por la de 24 millones exactamente entonces ¿de qué capacidad estamos hablando? Vamos, a ver la gente no es tonta o sea no quieran pasar a todo el mundo por tonto ¿sí? hay que tener un poquito no se puede las cosas cambiaron las cosas cambiaron y hay que aceptar la realidad chau yo la acepté a mí me echaron del diario y tuve que modificar y tuve que cambiar no me puedo quedar en lo mismo ¿sí? entonces no es que yo tengo el poder y paso todo por arriba con ese tsunami que va a venir no, o sea ahora Pampa en el final que se nos termina el tiempo y agradeciéndote este rato yo te siento hablar a vos a ver muchas de las cosas que decís yo las comparto de hecho históricamente hemos hablado de estos temas este in extenso acá en estos 11 años y también la hemos dicho pero digo a ver que se genere un movimiento político vamos a no hablar de tsunami movimiento político que pretenda cuando termine el ejecutivo de Alonso candidatear de repente a una figura que tiene el aval el consentimiento la autorización o lo que vos quieras de la empresa que hoy tiene los derechos yo puedo estar de acuerdo o no pero no lo vería mal lo que yo sí es normal lo que yo sí no comparto es que de acá hasta que termine el mandato de Alonso en el medio se pretenda hacer un tsunami y que Alonso no llegue a terminar su mandato es ahí donde a mí por lo menos humildemente con el programa me van a tener de punta es que forma parte repasar la historia repasar a mí me gusta hablar con hechos repasar la historia repasar la historia y te vas a dar cuenta de todas las cosas que han sucedido a ver vos durante mucho tiempo cubriste la AUF vos fuiste a elecciones donde te habré escuchado y te he escuchado a elecciones donde algún presidente le sonaba el teléfono y a la hora de la votación se retiraba sí, sí, sí pero los tengo clarito y a ver y hace muchos años de esto y con el tiempo esos mismos dirigentes después fueron cambiando de vereda y en aquel momento que estaban con una referencia de dirigentes muy importantes del fútbol uruguayo pero muy importantes de que veía el teléfono sonaba en función de iban tirando como venía la asamblea claro, no había un congreso que hoy de alguna manera respalde el trabajo del ejecutivo un congreso entero había simplemente votos de la divisional A uno de la divisional B y si no mal recuerdo por momentos uno de la ex intermedia y eso resolvía el destino político de la asociación o sea, eran mucho menos votos y mucho menos complicado para aquellos que querían cambiar tener la posibilidad y afinidad de determinada cantidad de votos que se traducian a través de clubes pero esos mismos dirigentes o algunos que en aquel momento levantaban el teléfono llamaban e informaban a representantes de la empresa que tenían los derechos que los tiene hasta el día de hoy después con el tiempo fueron transitando caminos hasta casi opuestos y algunos transitaron caminos opuestos y después con el tiempo volvieron también a tener la afinidad pasa que son las situaciones políticas que se manejan en torno al fútbol que todos los que estamos en el microambiente sabemos cómo se viene manejando desde hace 21 años esta parte sí, totalmente y a ver y quiero ser claro en el final esto no es una defensa de absolutamente nadie por ahí no vayan a pensar que yo estoy defendiendo a Alonso o al Ejecutivo o de quien sea porque sinceramente yo con Alonso no sé debo hacer creo que de fin de año que no hablo después déjame decirte otra cosa porque yo lo he sostenido yo cuando veo que está en riesgo la institucionalidad defiendo al que fue democráticamente electo ahora dicho eso ahí está el punto claro dicho eso que yo estoy por el cual yo estoy justamente haciendo referencia a todos estos hechos que acabo de hablar y es la institucionalidad claro dicho esto si la AUF le dice a todos que el subdivisional de ascenso se llama segunda división se debe llamarse segunda división me entendés yo no puedo ir con mi radio no sé o con mi empresa decirme no este campeonato se llama como yo lo voy a poner todos los dirigentes atrás tocando el bombo porque acá muchos tocan el bombo y diciendo no este torneo se llama liga profesional de ascenso exactamente está bárbaro es fabuloso exactamente eso yo lo comparto de la misma manera Pampa déjame decirte porque tocaste un tema al pasar que tiene que ver con por ejemplo AUF TV yo creo que el ejecutivo de la asociación uruguaya de fútbol está sentada arriba de AUF TV no tiene los derechos de las eliminatorias porque se negoció con Temple si es cierto por un muy buen dinero pero también es cierto que desde AUF TV se pudieron haber hecho montón de cosas y desarrollos periodísticos que hasta el día de hoy no se han hecho y no te lo dice alguien que no ha tenido la chance de sentarse en AUF TV porque de hecho en algún momento me han inventado y para las últimas eliminatorias me inventaron y yo agradecí y le dije muchacho yo se los agradezco de corazón pero no puedo participar de algo que momentáneamente estoy criticando porque ustedes el único elemento que tienen como frutilla de independencia sinónimo de dependencia que es AUF TV no lo han desarrollado o porque no quieren o porque no saben o por temor a lo que puede pasar con Temfil o porque algunas personas que están en determinados cargos no son los idóneos para desarrollarlo me refiero no al punto de vista técnico me refiero al punto de vista periodístico entonces cuando uno defiende la institucionalidad cuando tengo dentro de la institucionalidad que criticar cosas a las autoridades las critico y no me tiembla el pulso así que bueno veremos que es lo que pasa con toda esta situación querido Pampa estamos en el final de tirando paredes algo más que nos quieras decir agradeciendo este rato contigo no me quedé con la noticia que diste del árbitro Pitana me parece un muy buen árbitro para mí de los mejores Nacional Peñaló el Gran Parque Central primera de las de los partidos de Sudamericana Pitana Pitana dijiste sí al margen bueno de algún error puntual que se le requiminó en esta última Copa América y y yo lo que lo que quisiera pedir justamente que ahora los clásicos es este es calma ¿no? a mí no me está gustando para nada el ambiente que se está generando viene muy mal la mano te lo digo de frente viene mal la mano viene mal la mano la manija es de todo tipo color y tamaño sí ah pará 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 en el final en el final dame un segundo un segundo está hablando el presidente Juventud de las Piedras ¿te merece algún tipo de acotación? por la televisión que está transmitiendo en este momento llamando costa yo no juzgo ustedes prendan la televisión escuchen y nada más porque viene un partido de Juventud de las Piedras no es que desfilan todos los presidentes y bueno y dirigentes afines ¿no? a destacar este 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 torneo sí sí está claro está claro es simplemente un ejemplo Pampa de lo que vos venías hablando para que quede claro sí sí hablo con hechos y nombré hechos que ocurrieron y que están ocurriendo como me lo acabas de decir está muy bien Pampa Querido te mando un abrazo grande te sigo leyendo este en en SPA un abrazo muchas gracias abrazo abrazo